... Sean todos bienvenidos a La Mirada Indiscreta. Les prometo que hoy la van a pasar de maravilla. Hoy es un día que en vez de abordar un poco la tristeza, el drama de Cuba, vamos a reírnos de nosotros mismos. Yo creo que dicen que esa es una de las cosas más inteligentes que puede hacer un ser humano, que es reírse de sí mismo. Este programa se siente realmente muy honrado. Otras veces ha ocurrido que una personalidad de esta categoría nos visita. Y hoy, sencillamente, es uno de esos momentos donde tenemos de invitado a una persona que está involucrada con una película que vamos a ir poniendo. Pero quisiera decirle a ustedes que es un... Tiene tantos títulos. Hemos optado por poner cantante, compositor y actor, pero es muchísimas cosas más. Es productor. O sea, muchas de las personas que nos están viendo ahora conocen a alguien que realmente no necesita presentación. Estos programas que yo tengo aquí, director, si podemos así nada más que mirarlos, corresponden a unas pocas de las obras que han montado para deleite de todos nosotros aquí en el exilio. Me refiero a mi buen amigo Pedro Román, a quien le doy la más cordial bienvenida. Para mí es un placer y un honor muy grande porque soy un televidente fijo y fiel tuyo así de este canal, imagínate. Eso es bueno. Gracias por estar aquí. Y ustedes van a saber hoy de una película que por un montón de circunstancias que vamos a explicar no ha salido al mercado. Se exhibió a una sola vez y que se titula ¿Qué caliente está Miami? Hoy vamos a tener aquí el privilegio de ver fragmentos de esa película. También en algún momento todos los que tienen que ver con esta película se ponen de acuerdo y la exhibimos en el Tower de Miami Day College. ¿Quién sabe si eso puede ocurrir? Pero en lo que llega ese momento estamos aquí con el maestro Pedro Román para hablar de esa película que es de 1980. Sí, señor. Y que parte de una comedia tuya, de algo que tú escribiste y... Y las canciones también. Exactamente. Las tué, busqué el dinero. Lo que me faltó nada más es que limpiara el piso y a veces lo hice. Y a veces lo hiciste. Sí, sí. No me quedo más referente. Qué buena esta película tiene además una... Un elenco. Un elenco de... Espectacular. De lujo. De estrella. Ahí está. Háblame un poco, Blanquita Madro. Bueno, imagínate. Son tantos, pero más o menos. Dejéle el papelito que tenía por allá porque... No, no te preocupes. Yo tengo allá, como decía, dice que va a ver las arterias asquerosas. En realidad, ¿cómo fue que empezó la idea de hacer qué caliente está Miami? En 1980, aquí no había una tradición de hacer películas, ni mucho menos. No. Eran pocos los intentos. El súper, por ejemplo, por Nueva York. Hice esta comedia para hacerla en teatro, pero después se me ocurre, hablando un día con Blanquita Madro, y digo, Blanquita, quisiera hacer algo en cine, que me he hecho tanto en teatro, esas cosas. Entonces, ella, que era muy entusiasta, muy... Es una gente fuera de serie. Me dijo, sí, Pedrito, yo acabo de conocer a un director español, cubano, que vive en España, y el sueño mío era hacer un tipo de película estilo italiano, de esas comedias antiguas italianas. Que fueron un deleite para la gente de los años 60 y 70. O sea, la famosa comedia italiana. Esa. Y al decirme ella que tenía un director cubano que vivía en España, y dice, ¿este es el hombre? Después, desgraciadamente, ocurrieron muchas cosas muy feas, que no voy a decir. Incluso la película se tuvo que aguantar, porque por problemas legales, se trataron de robar la película, una serie de problemas que hubo, que no vienen al caso ahora. Y la película, en realidad, no hizo todo lo que tenía que hacer. A pesar de eso, tuvo un éxito muy grande. Cuando la pusimos una vez en tres o cuatro cines, que es de aquí, en Sweet Dwarf, en Hialeah, en Miami, y también se puso en Nueva York y New Jersey. Y tuvo un éxito tremendo, a pesar de que se hicieron ediciones que no están correctas, que no están sobre lo que yo escribí. Sobre el guión original. Pero, dentro de eso, se trató de salvar algunas de las escenas importantes. En síntesis, porque al tener la limitación de que vamos a ver fragmentos solamente, en síntesis, ¿cuál es la historia? Tú me dijiste, cuando me la quisiste describir, que era una suerte de Romeo y Julieta al cubano, y en el exilio, que además, que crea una complejidad extra. Es la historia, por ejemplo, de dos familias cubanas. Una que llega con una categoría al exilio, que había sido una familia educada, con dinero, y vino aquí, como casi todos, muchos exiliados... A empezar de cero. ...a limpiar inodoros, ¿entiendes? Exacto. Era la tomatera. Y otra familia, que era pobre, y aquí empezó a comprar casas viejas, y a remodelarlas, y de pronto se hace millonario. Viven los dos de vecinos. Los hijos de ellos se enamoran, pero ellos son enemigos, por la razón de una perrita. Ah, ok. Vamos a ver un primer fragmento de qué caliente está Miami. En ningún otro lugar del mundo usted puede consultar esta película, como vamos a hacer aquí ahora nosotros. Llegó la vecina de al lado. ¿Sí? Sí. ¡Vecina! ¡Vecina! ¿No quiere una tacita de café? Ay, chica, yo de esa casa no quiero ni la caja para el entierro. ¡Tan pista que se cree! Se da una lija, y es tremendo punto filipino. Ay, Dios mío. En Cuba, la isla hermosa de las dientes sol, adorable trigueño de todas las flores, el rey eres tú. Mi amor, ¿tú sabes qué? Que la criada me saludó. ¿Qué criada? ¿La de esa gente al lado? Ajá, sí. Mire, yo te he dicho mil veces, mi hermana, que no saluda a la criada de esa gente. Ay, mi vida, pero me invitó a tomar un café, hombre. Esa gente, yo te lo digo, esa criada lo que quiere es meterse aquí para chisme la averiguación. Oye, a mí ya me enciende hasta llegar a esta casa. Y lo que más me fastidia es lo buena gente que aparecían al principio. ¿No te das cuenta que lo que quieren es restrearnos el dinero que dicen que tienen? ¿De verdad? Le deben a las once mil vígenes. No saben de dónde sacaron ese dinero. ¿Y te has dado cuenta la cantidad de picuencias que tienen en esa casa? Increíble, tienen el gusto en las patas. Si se caen, comen hierba. Miriam, ¿dónde compraste las cortinas? ¿Y dónde compraste el sofá? Desgraciada, con la envidia que nos tienen. ¿A tú no tienes la culpa? ¿Por qué? Bueno, tú lo sabes mejor que yo. Acuérdate que te dije que no lo metieras aquí y ni le diera confianza. Y tú lo metiste aquí y le diste confianza. Ay, mi amor, déjate de eso. Qué bastante que le corriste tú detrás para que te dieran un anuncio en la televisión. No me digas. Claro. Y si yo no lo anuncio al imbécil ese en el cementerio Colón en el exilio de que tú y yo comemos, ¿ves? Dímelo. Ay, chico, por Dios. ¡Compota! ¡Linda! ¡Compota! ¡Ay, qué linda! ¿Cómo se llama? ¡Compota Pérez! ¿Sí? Ay, niña, tú no sabes que aquí las mujeres y los perros llevan el apellido del amo. Ah, bueno, si no será conmigo, ¿eh? Porque soy una mujer liderada. Bueno, cuando me conviene, claro. ¿Por qué tienen el lomo? Por tu vida, ¿qué es eso? Ay, tranquila, compota, tranquila. ¿Pero qué tiene ahí? Este es un viper que le ha puesto Cheo para anunciarle al tipo de al lado cuando él llega a la casa. ¿Viper? Niña, si se lo pone hasta de madrugada. Eso tú sabes para qué lo hace. Para chivarlo, mi amiga, para chivarlo. Ay, esa es pitosa. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. ¿Qué pasa, pitosa? Pero aquí, ¿qué se toma esa lata que tiene en la cabeza? ¿Verdad? ¿Qué? Ay, se la tiene trabada. Compota. Compotica. Lágrame, chica. Anda, lágrame, anda. Oh, wow. Ladra para que esa gente sepa que tu dueño se está acercando ya a la casa, anda. Ya, 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 ya. Jota, no ponte en calabra, antes de nada. Así te quería coger yo, perra cabrona. Sinvergüenza, canalla, usted no tiene sentimientos. Esa perra está asquerosa. Si eres macho, cruza ese charco y va a saber quién soy yo cuando se me sube, changó. Y con conocimiento, ¿qué le da a ella? ¿Me oyes? Ven para acá si eres guapo, descarado. Mira que tengo la fuga temblorosa. Ven, anda. Brinque ese río si es verdad que tiene la gandinga, ¿eh? Tú lo que eres un descarado, tú y tu mujer, brinca el río si eres guapo, anda que vas a ver lo que es bueno, coño. Bríncalo tú, chico. Tú crees que yo soy come mierda, me sé las leyes de este país mejor que tú, chico. Bueno, pues entonces lo brinco yo, vaya. Tú vas a ver lo que es un hombre, coño. Es tú, pido. Hazme el pase para que tú vas a ver lo que es bueno, coño. Bueno, ahí nos pusimos ya en situación las dos familias como había dicho Pedro. ¿Quiénes están aquí? Hidalgo, Raimundo Hidalgo Gato. Raimundo Hidalgo Gato. ¿Estás tú? Sí, 30 años antes. Está Raimundo Hidalgo Gato, está Blanquita Amaro, está la señora Carmen Cervera, hoy la vio de Tyson, la multimillonaria. Ah, mira. Sí, sí. Y está la hija, me dijiste, de... Está Idania. Idania. Idania, la hijita de toda descanse de Blanquita Amaro. Hay un elenco, poco a poco lo vamos a ir diciendo. Sí. Por ejemplo, en la película está, como te dije, Blanquita, Raimundo, Sandra Ide, está Jorge Lago, está Idania, Carmen Cervera, Karim Bey, Rodríguez, el famoso comediante de Cuba. Está Luisa Mahuban, Jorge... Martí Carranz, Tony Molina, Miguel Herrero, el cantante famoso. Miguel Herrero, exactamente. Está René Rubiela, que hace de un marialito también. Y está Tom Hernández, un actor español que vivió muchos años en Estados Unidos. Tremendo. Está, desde luego, actuación especial, nada menos que nuestra Olga Guillo. Olga Guillo, exacto. Y el conjunto universal. Entonces, lo que vimos ahí son las dos familias en conflicto y esta muchachita que se le traba la lata de galletas es una que acaba de venir de Cuba en la época de Mariel, porque esto se desarrolla en plena época de Mariel. Cuando ve, por ejemplo, comida y ve las galletas esas que no las conocí en Cuba, la ansiedad se le empieza a comer y cuando viene se le traba la... Vaya, es un gag. O sea, por supuesto. Por supuesto. La comedia, pero... Y este reparto, tú lo... Este casting, tú lo hiciste, convocaste a la gente, exactamente, amistades tuyas. Sí, sí. Y ahí lograste... No, honestamente se le pagó a todos muy bien porque una de las cosas que yo tengo es esa que a mí... Yo a veces he trabajado tantas veces de gratis para cosas que yo respeto mucho a mis compañeros artistas y cada vez que yo hago cualquier cosa trato de no ofenderlos con una cosa que no... Es lo menos que se puede hacer. Vamos a una pausa. Queda mucho más de qué caliente está Miami. Quiero decir, la película no existe en ningún otro lugar y tenemos el privilegio hoy en La Mirada Indiscreta de ver fragmentos de esta obra que es de 1980. Aquí estamos en La Mirada Indiscreta. Estoy con el maestro Pedro Román. Estamos hablando de qué caliente está Miami, una película que produjo en 1980. 1980, un año recordado y complicado de esta comunidad que tú viviste, por supuesto. Y cómo te acercas al tema del Mariel? O sea, ¿qué te dijiste? Bueno, aquí hay, dentro del drama hay algo que puedes hacernos reír. Totalmente. Yo fui voluntario cuando vino el grupo grande del Mariel y traté en lo humilde que yo podía haber hecho en mi vida, traté de ayudar a un grupo de compatriotas totalmente. Porque yo he sido de los artistas que a pesar de que llegué al principio, muy principio del exilio, yo creo que este es el país de las oportunidades y la libertad y nadie es quien cuando uno viene buscando libertad, yo no cuestiono a nadie. Entonces, lo escribiste, escribiste el libreto este, lo escribiste en pleno Mariel. En pleno Mariel y fue una cosa muy rápida, todo vino así, muy interesante. porque como cubano al fin, yo creo que el cubano lo único que a nosotros nos ha hecho levantarnos de todos nuestros grandes problemas que hemos tenido a través de la historia es nuestro sentido del humor. Yo creo que sí, yo creo que eso nos salva definitivamente. Vamos a ver otros fragmentos de qué caliente está Miami, seguimos aquí con Pedro Román pasándola bien y conversando de la producción de esta película que es de 1980. ¿Tienes alguna inseguridad? No me pregunte nada, no me pregunte, ingreseme que me desangro. ¿Para inglés? Ay, por favor, mire, yo, yo, yo respalé, respalé. Banana, banana, cáscara. ¿Cómo se dice cáscara en inglés? Bueno, usted tiene seguro salud, no tiene seguro salud. Es lo que le interesa saber si tiene seguro salud. Ay, pero seguro, ni que salud, ni que nada. Si yo acabo de llegar por el maniel, yo no tengo nada. Me, dislocated, dislocated, dislocated. Caballero, atrapa. Salina, salva, 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 salva. Por aquí, por ahora, no lo toleran a mí. ¿Tienes dinero? Ah, pero van a discriminar conmigo porque no tengo la cabeza metida en una lata. Ah, no, 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 aquí, aquí lo que hay que dar un escándalo, le voy a dar un escándalo de tres pespuntes. Esto va a ser Troya, Troya. Ya verás, hasta ahora. Ay, cúrame, cúrame, cúrame. Mucha loca. Me dijo loca, ay, me dijo loca, ay, lo demando, lo demando, me quedo con este hospital, ya verás. Ay, pero que atrevida, le voy a poner un, le voy a poner una demanda, tremenda demanda, y está. Claro que es meter la cabeza en una lata de galletas. Ay, caballero, por favor, no se pongan nervioso, caballero. ¿Por qué no busco otra cosa para meter la cabeza? Pero ya la metió, caballero, que se la saquen. No se pongan nervioso, caballero. Esto es increíble, caballero. Mira, para eso. Tú verás, tú verás, todo lo van a arreglar. Cosa más grande. Qué va a pasar. Está arriba, todavía. Pero esto es increíble. Pero mira, esto es grande. Qué cosa más grande, caballero. Ay, si se lo sabe. No, que no hay médico aquí. Esto es un hospital con un hipódromo, animales. En Cuba sí que no, porque en Cuba había una casa de socorro con un servicio médico que le traqueteaba. Está lindo. Ay, pero qué maravilla, si esto aquí está mejor que la telenovela de las siete. Rosita, Rosita, ven acá. Este no sabe quién soy yo, ¿no? Pero claro que sí, señor Cheo. Lo que pasa es que el médico ha tenido que salir a buscar a su vecino porque su mujer le dio un guatacazo. ¿La mujer de quién, Cheo? ¿Su mujer, señor Cheo? ¿La mujer mía? Sí. ¿Rosita? ¿Lina? No jodas, padre. Ay, ay, por Dios, doctor, yo creo que se muere esa verde. Pero verde no, ya le he dicho que no es nada, la guataca casi no lo tocó, un problema que a un tipo muy nervioso, ya le dio unas pastillas y esto se le pasa enseguida. No es nada grave. No es nada grave, por supuesto. No es nada, eso no es nada. ¿Has llamado a la policía? Pues mejor que digamos que no ha pasado nada, ¿eh? No ha pasado nada. Y la belleza es el papoco me parte con el guatacazo. Ahí vimos, es sin duda una comedia sumamente movida y de una vigencia extraordinaria. ¿Cuánto, cuánto no hemos vivido, Pedro, capítulos de, que estamos viendo ahí otra vez, un hospital, la dificultad de no saber el idioma? Tú me decías, tú me decías que está más vigente que siempre. Está muy vigente, yo creo que ese es uno de los valores de la salud. Esa es como mi comedia Hanberga y Cirenanzo, que fue una del comienzo también, ¿no? También, la primera obra que se escribió sobre el exilio cubano, cada vez que la pongo, ya es un clásico, y las personas que la van a ver dicen, pero parece que la escribiste ayer, y no le he quitado una sola frase. No le he quitado una coma. Nada, nada, nada. Y yo creo que eso es lo que tiene la película esta. Vamos a ver otro fragmento, vamos a seguir disfrutando. Voy a presentar al constructor de Juan Os Pogolotti, Lonson Coconut, y el cementerio de Colón en el exilio, donde usted podrá descansar en paz como si estuviera en su cielo patrio. El ilustre, el distinguido y honorable Don Cheo Pérez. ¡Gracias! ¿Estás listo? Sí, 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 cómo no, usted lo tiene. Gracias. Estoy altamente emocionado. Creo que es la vez número 14 que se me entrega la llave de esta gran ciudad. ¡Sí! Ahora me toca a mí, bueno, ahí voy yo. Es aquí, es aquí la llave de la ciudad, esta ciudad de orden y progreso arrollador, que es orgullo y esplendor desde que llegaron los cubanos aquí. Así es que, bueno, antes de nuestro dramático éxodo, esto era un pantano lleno de cocodrilos que no estaba en nada. ¡Bravo! Pero además, Ponce de León no le puso a esta tierra Florida, sino Florida. Muchísimo antes de que el Mayflower y de las que las colonias tuvieran nombre, Ponce de León trajo 400 cubiches que echaron el resto aquí levantando casas y haciendo fiñes con la seminola. Uno de esos cubanos lo fue del antepasado ilustre Chao Pérez. Por eso, para mí, se van a entregarle la llave a este supermacho. ¡Bravo! 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 Unidad entre todos los cubanos, entre todos nosotros en la palabra. ¡Bravo! 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 Tenemos que defendernos en vez de estar cuchucheando y criticándonos entre nosotros mismos Por la mañana, por la tarde y por la noche ¿Cómo va a haber unidad política Si no nos entendemos Si no hay acercamiento hacia el vecino, caballero? Esa ha sido la motivación Que me ha llevado a la tarea de crear Lonson Coconut ¡Aplausos! Dígame si en época de elecciones Esto no puede estar ocurriendo ahora mismo en el Versailles Sin duda es una película muy adelantada a su tiempo ¿Tú piensas, tú que has trabajado tanto la comedia Que exagerar, o sea, hiperbolizar los defectos En el caso nuestro de los cubanos Da buenos resultados A los defectos de hacer reír a la gente Es una catarsis Es la única forma que nosotros podemos escapar De esta locura que a veces nosotros Somos kafkianos en un sentido Pero eso nos ha liberado Y somos un pueblo de verdad Muy, muy Muy redimido En nuestro propio dolor Y esa alegría que nosotros tenemos Innata Vaya, creo que hay pocos pueblos Que son capaces de criticarse a Dios mismo Y burlarse de Dios mismo ¿Tú crees que nadie se puede como disgustar por una cosilla? Por lo menos la prueba te ha dado que no No, al contrario Porque tú has hecho muchas comedia Yo he enseñado los programas ahí El cubano es muy avanzado en eso Al contrario Muy desempadado Lo lindo que tiene el cubano también Es que es capaz de criticarse a sí mismo Y porque es la única forma de superarnos Vamos a ver otro fragmento de que caliente está Miami Aquí hay una botánica A una santera en plena acción ¿Para qué me llaman criollo? 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 Si, acá Criollo tienen que viajar No, él no puede viajar Se metió en la pirámide de los 16 mil dólares Y lo perdió Por eso mismo Criollo tiene que viajar de casa en casa Para que recupera I don't understand a word Doesn't she speak English? No, no, no He's not she's He's brother Juan de Speed He's Cuban Cuban refugee? Yes Oh, honey I don't like this How much does she charge? No, chicha No, chicha Juan Juan Cállate, niña Que se va a dar cuenta Por favor Honey I'm not interested about business I just want to know about you and me Mira Él quiere saber Del romance de nosotros Quiere saber de cómo le van sus negocios De los programas de televisión De Pitusa What about Pitusa? Pitusa son por niña que tiene pan bajo un brazo She said they're getting you a lucky star But, Connie, I don't need a lucky star All I want to know is something about you and me And to be alone with you Okay? Ajá Criollo necesita un baño She said you need a bath A bath? Yes No, 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 no Estoy, no Espíritu, el bath Oh It's a walk, sweetie It's a walk, sweetie I love it I love it I love it I love it I don't have to come and check ¡Gracias! ¡Ya no me pagaste los derechos, chicas! ¡Ya no me van a cortar el teléfono! Bueno, ahí vimos otro fragmento de Qué Caliente Está Miami y vamos a ver otros más. No se pierdan este programa, que es donde único van a estar disfrutando de esta película. Regresamos enseguida aquí a La Mirada Indiscreta. Estamos en La Mirada Indiscreta. Espero que la estén pasando muy bien nosotros aquí también. Yo con Pedro Román, que produjo y armó esta magia cómica para todos nosotros. ¿Quién eran estos personajes? O sea, la Santera... Claro, estaba Blanquita Amaro, que todo el mundo reconoce inmediatamente. Maruxa, una gran cantante y comediante cubana. Y Tom Hernández, un tremendísimo actor de origen español, pero hizo muchas películas en Hollywood. Y por eso tiene tan buen inglés y es el americano de la película. Es el americano de la película. ¿Tú crees que este tipo de comedia se entronca también con lo que se hacía en Cuba, de alguna manera, con la tremenda corte? Ese tipo de... Porque hay una burla también al americano, hay una burla al extranjero, que también Cuba era dado a eso. Pero al final de la película hay el mensaje de armonía. O sea, que al final todos nosotros en un punto determinado nos fajamos entre nosotros, pero llega un punto, algo ocurre que nos hace unificarnos. Sobre todo el cubano es muy dado a cuando hay una tragedia, unificarse. Sí, exacto. Y entonces esas cosas ocurren en la vida real. Y por eso esta comedia, muchas personas se ven reflejadas en un momento de su vida. Claro. Pero reflejadas y después al final se van con un sentido del cine o del teatro de alegría. De alivio, exacto. Y con un mensaje positivo. Vamos a ver otro fragmento de qué caliente está Miami. Pues mira, a mí el anuncio me parece muy bueno y además quiero que lo veas. Claro. Ahora usted se siente contento, feliz, saludable, disfrutando cada minuto de su vida. Pero qué pasaría si en este momento usted se muriera. Cementería Colón en el exilio. Y qué pasaría si su familia no tuviera ni con qué pagarle el entierro. No sea precavido. No sea desconsiderado. Tenga donde caerse muerto. Compre su lote para dos. Esta semana todavía tenemos espacios disponibles y están en especial. Cuatrocientos setenta y cinco dólares para dos. O ochocientos noventa y cinco dólares para cuatro. Apúrese porque con esta inflación los precios suben. Cementería Colón en el exilio. ¿Me quedó bien tú? Perfecto. ¿Cuántas copias quieres? Bueno, más de dos o tres nada más si quieres. Cualquiera. Bueno, oye, espérate un momento que viene ahí Enrique a entrevistarte de Cadena Sur, ¿ok? ¿Enrique a la masa? Sí. Dile qué pasa. Sí. Ahí está. Están cansados como un loco. Cuatrocientos. ¡Vamos! 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 Aquí estamos para una entrevista. ¿Están listos? Sí, ¿cómo bien? ¡Es para Cadena Sur, ¿no? Para Cadena Sur. ¿Estás listo ya? ¡Ready! Pues son los micrófonos de WRHC Cadena Sur, la emisora de las noticias Estamos en la calle y vamos a entrevistar a Paco García Locutor y vendedor del cementerio de Colón en el exilio Cuyo propietario es el señor que aspira a comisionado Cheo Pérez Señor García, ¿qué opinión tiene usted de las aspiraciones de Cheo Pérez a ser comisionado? Bueno chicos, yo creo que eso es un derecho a que todo ciudadano tiene Porque si quiere mejorar su comunidad lo puede hacer, ¿me entiendes? A través de la política Pero mi opinión personal es que los cubanos tenemos un deber mayor Y ese se llama Cuba Sí, pero el señor Cheo Pérez estima que él, a través de la política Puede llevar el caso nuestro a las esferas más altas en Washington Para que se cumplan y respeten los acuerdos internacionales Miren, eso de los acuerdos internacionales yo tengo mi opinión también Yo creo que a la hora de la verdad, nuestros enemigos adentro y afuera Se rigen de los tratados internacionales Porque lo que los cubanos necesitamos ahora en estos momentos es luz verde para luchar Somos más de un millón en el exilio Además hemos puesto demasiados muertos y presos Para que se siga juzgando con nuestro legítimo derecho a ser libre Muchas gracias señor García, muchas gracias Y entrevistó para Cadena Azul la emisora de las noticias Enrique de la Maza Gracias Enrique Aquí la película, estoy con Pedro Román aquí en La Mirada Indiscreta Y esa eres tú Aquí la película se pone un poco seria, ¿verdad? De pronto se pone políticamente interesante Y como decían aquí mismo los técnicos nuestros De una vigencia asombrosa Increíble No me canso de repetirlo aunque parezca Hace 30 años que estamos varados en la misma cosa Exactamente O sea, todo eso ha sido un gran cuento, una gran mentira Y nuestra patria destruyéndose cada minuto El exilio dispersándose Pero nosotros increíblemente Después de tantos años, 51 años Todavía mantenemos la llama de la esperanza La llama de la libertad Eso es, no muchos pueblos en el mundo han logrado Yo creo que es una característica que nos celebra Nos pone en un lugar específico del mundo Vamos a ver otro fragmento de Que Caliente está Miami Oye, la verdad es que el pobre abelino Suda bien los 300 cocos que tú le pagas Y con tanta lucha tiene el potasio en el suelo Digo yo Ay, pero sabes una Coca-Cola La fiesta va a ser un sucé Y sabes Che va a poner todo el dinero Ay, no me menciones el pasado Lagarto, lagarto Que no quiero recordarme de él Chica, y a propósito, cachita Sí Qué raro que sea tan espléndido con Pitusa Porque tú sabes que él tiene el codo bien duro Es que con los años los codos se ponen bien blanditos Sí, es verdad ¿Y qué tiene el blandito? Ay, qué gracioso Niña, ¿tú qué haces aquí? Debes estar en el ensayo, ¿no es cierto? Pepe, ¿me quieres hacer el favor de llevar a la niña para el ensayo? Sí, sí Sí Luego dice que no sabe dónde está parada Que si los ensayos no se lo juntan bien Que si la adecina, que si lo puedo hacer Que al cuidado no le queda bonito Todas las cosas siempre está peleando Porque no me queda bonito Que todo el mundo se lo usa más que yo Las cosas externas de la niñita Está visto que es igual, ¿no? Vamos, 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 vamos No, 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 no Tienen que poner a trabajar el departamento de la Sandunga Así no me sirve, así no me sirve Ay, no, están bailando que me parecen elefantas Así no me sirve, no, que va Tienen que sacar el buche Esconder la cola ¡Vale, brother! ¡Vale, vamos a poner la cima! ¡Vale, vamos! Ay, calma, niños Calma, calma, calma Calma, calma todos Calma Vamos a seguir adelante Calma, calma Chica, la verdad que yo no me explico Cómo viendo tantos cubanos Bueno, por ahí Tú te vienes a empatar con un americano Pero, ¿sabes? Los cubanos me encantan, Connie Me encantan Pero, pero es que Yo estoy agradecida a este país Yo quiero a esta gente Gracias Y yo también, chica La verdad A este país lo critican mucho Pero hay que ver que ellos No le niegan la salida a nadie Y son muchos los que quieren venir para acá Estoy aquí con Pedro Román disfrutando Al igual que ustedes De que caliente está Miami Pedro, ¿cómo tú escribes? O sea, ¿cómo te sientas? No, es totalmente ¿Cuál es el proceso de escribir? ¿Hay un minuto tratan de decirlo? Inspiración Yo a veces cuando me agarro Como digo, la musa no me suelta A ninguna hora del día, de la noche Yo no duermo Ahora mismo acabo de terminar una comedia Acabo de terminar una novela He hecho ya nueve musicales 54 horas de teatro estrenado Una locura Y te diste cuenta Que aquí también está Carmen Cervera Carolis La Tyson La famosa multimillonaria española Ahí la tenías involucrada En este rollo En este rollo cubano Ella ni se acuerda Que esa película existe Sería bueno que los paparazzi Se lo avisaran Si, si no sale gola Ola mañana Vamos a ver Vamos a ver otro fragmento De que caliente está Miami One, two One, two Tu padre Que va Ay, jamás bajaré de peso Pero es lindo como sea Mi cielo Gracias por el complemento Pero que cosa más grande Tu sabes lo que es Que en el país de la abundancia Todo el mundo está a dieta Menos yo Que va mi vida Por eso me tengo que poner en onda Coni, dime ¿Qué? ¿Cuándo tú vuelves a casa? ¿Qué cosa? No, hombre ¿Qué va? Yo estoy como los infiltrados Que no tengo regreso Además Tengo un trabajito muy bueno Muy bueno Y en casa de mi hermana Me siento bien Y hay sorpray En mi vida sentimental Hay sorpray ¿Que te piensas casar? Perjap 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 Dime una cosa ¿Vas a invitar a Cachita A la bola? Lípiate el venenito De la boquita Mi vida Cachita tiene sus problemas Y yo tengo los mismos Además Después que ella dejó Al americano ese Que le dio el dinero Para el programa de televisión Ahora tú sabes Con quién anda Con Ñañito ¿Qué Ñañito? Cuco, chico El sargento político De tu padre ¿Ese de pelo blanco? Ese El canchanchan ese Que le hizo La campaña política A tu padre Que llaman por tu casa Ah, está bien Debe ser Cachita Para la filmación de esta noche Si es Cachita No me has visto Yo no estoy aquí No, no, yo no digo nada Ay, a volver con la semiñoca esta Bueno, y Tito sigue viviendo En tu apartamento Sí Mañana se tiene que mudar Para su casa ¿Y eso? Tengo solamente un solo cuarto Que me hace falta Para mi luna de miel Me voy a casar Ay, qué bueno Señor Bueno Y yo a lo mío Voy Estamos teniendo aquí En La mirada indiscreta El raro privilegio Único de ver fragmentos De una película Que lleva mucho tiempo guardadas Afortunadamente Algún día Quizás se ponga completa Qué caliente está Miami Vamos a la pausa Pero antes Vamos a ver a Blanquita Maro En una de sus interpretaciones En un momento Que canta en esta película Tan divertida Es la canción tema Que yo escribí también Es la canción tema Que escribió el maestro Pedro Román Que está aquí acompañándonos Por supuesto Mi marido me tenía dieta Pero ya me liberé Mi marido me tenía dieta Pero ya me liberé Y que lo que a ti te gusta Comer Que lo que a ti te gusta Que lo que a ti te gusta Comer Que lo que a ti te gusta A mí me encanta Sopita de pichón Y me priva la tortilla Con jamón Me vuelve loca El pasanito de tas El cangrejo picanto Y el conmigo chicharrón Me prive el arroz con pollo ¡Ay! ¡Come la nana! Me encanta el café con leche ¡Come la nana! ¡Ay! Estamos aquí en La Mirada Indiscreta Disfrutando de Qué caliente está Miami Una película sumamente peculiar Y vamos a ver ahora Una de las ceremonias Que es muy cara A toda la familia Que es cara además Pero que le gusta mucho A la familia cubana Desde entonces acá La fiesta de los 15 Ha sido un momento Importante Para muchas de las familias cubanas Sobre todo las que tienen Hijas hembras Vamos ¿Para qué me vas a pedir mano Para el descarado ese Que ya ha cogido mano Pierna, murro Mira No me vas a decir una paridad Cheo, Cheo Pérez Paco Cálmate, cálmate Que nosotros hemos venido aquí Paco Tranquilo Y tú eres un tipo Un poquito exaltado Nosotros hemos venido Como personas decentes Que somos Hablar contigo, mi hermano Y tú empiezas con tus nervios Y esa obsesión que te entra No puede ser, chicos Estoy reunido con la pipa De la paz, chicos Aquí Hablar contigo Cálmate, tú Cálmate No, viejo, no Que no puedo aguantarme Este tiempo Siempre quince Para no olvidar Lo mejor Y mira Con que se ha enredado Aguanta Y aquí han metido La paz a los mejores Que te casen, ¿no? Pero no marchas Pero mira, Cheo Pregúntale a Loli Si se quiere casar Con el papá de su hijo Claro Pregúntaselo Claro Claro Anímese, vamos No, no, no Está bien, está bien Además está descansado Y le he dicho Un poco mariada Chico, pregúntaselo Que no te cuesta trabajo, chico Claro María Ven acá El sobrino de usted De poca soledad Se ha hecho una cirugía Pregúntale a Loli Aquí está tu abuelita Ahora tiene el momento Desde la noche ¿Pero qué te pasa, Cheo? Yo me voy a Puerto Rico Miami está muy caliente ¿Qué va? Pero bien, estábamos a mí ¿Qué te pasa, Cheo? ¿Por qué? Así, no, vieja Que tengo tantos problemas Alrededor de mí Que no puedo Así, así Vas a aprender Oye Baja a esto Te estás apuntando, chica Que el mundo justifique La magnitud de esta tragedia Pero no Que he de vencer El honor de una familia De gente Ay 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 Qué va Un aplauso Para el gran Cheo Pérez Futuro comisionado De Pagolotti Y para su distinguida esposa Lina Pérez Qué espectáculo Tan evidente Señores De amor Y de fidelidad Bueno, ahí vimos Que se movió La película Hasta en un momento De cierta violencia De pistolas sacadas Y todo Esta no fue Tu primera película ¿No? Bueno, no Como actor Sí Yo he trabajado En cine americano Inclusivo italiano Hice una película Que se llamó Señorita en apuro Otra que se llamó Once upon a coffee house Where the soon as are Estaba Bueno Grandes figuras Norteamericanas Y tú sabes Que por muchos años Yo he estado Actuando Prácticamente en el mundo A través de los hoteles Hilton y Sheraton Como cantante Y como escritor Pues ya Llegó bastantes años Entonces tú Bueno, Miami Es tu estación De descanso Pero de hecho Pedro Tú O sea Viajo contentemente Sí Lo sigues haciendo Sí Sí Lo sigues haciendo Y como tú dices Cuando tú dices Que eres cantante De la cadena Hilton Era que debías ir a Donde Donde quiera que estuvieran Esos hoteles Hilton y Sheraton Sí Prácticamente todos los hoteles Hilton Prácticamente del mundo Todos los continentes Yo he tenido que El único país Que yo no conozco todavía Es Australia El resto Prácticamente Los conozco Bastante todos Sí Y de Cuba Te fuiste bastante joven Muy joven Me dijiste en un momento Que habías incluso sido O conocido Eras discípulo De Néstor Lecuona Estuve con el maestro Inclusive canté con él En televisión Hice conciertos Yo he tenido un privilegio Grande porque he conocido Grandes compositores cubanos Incluso les he hecho Libretos Que ellos De esos libretos Han hecho musicales Como el maestro Farrés Osvaldo Farrés Osvaldo Farrés Él y yo Los llevamos el premio Del Bicentenario De los Estados Unidos Representando a dos cubanos Exiliados A todos los hispanos En el festival O sea En la festividad Del Bicentenario De los Estados Unidos Con una obra Que yo le dediqué A mi abuelita Española Se llamaba Josephine Que después La restrené aquí en Miami Y se llamó Quiero Volver Que vamos a ponerla Quizás el año próximo Ah que bien Ya están enterándose Algunas noticias De Pedro Román Que no para Mario Fernández Porta También escribió un musical El último que dejó Y así Vamos a una pausa Y vamos a ver Uno de los momentos musicales De la película Creo que hay Que caliente está Miami Que es tuya ¿No? Sí Claro Exacto No, no Creo que esta canción La que canta nuestra Olga Sí No, no No, no No es Olga No, no Otra canción más Si todas las canciones Menos esas son mías Exacto Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Que caliente está Miami Que caliente Y se siente Que caliente está Miami Con su gente No me cuentes Que por una bobería Se comiencen a pelear Aquí está la bobería Que no se puede aguantar Que caliente está Miami Que caliente Que tremenda está la cosa Que caliente Que candente Tú te quemas Y la tocas De repente No me tientes Yo me siento muy contento No quiero complicación Hoy conozco mucha gente Que le han hecho chicharrón Que sentido es que el ambiente Que caliente 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 Que caliente Que caliente está el ambiente Que caliente Vaya Caliente Caliente Que caliente Que caliente está Miami Estamos aquí en La Mirada Indiscreta Hemos estado disfrutando momentos De Que caliente está Miami De hecho Ahora acabamos de ver Antes de ir a la pausa Acabamos de verte a ti cantando Que caliente está Miami Ese es el tema principal El tema principal de la película ¿Qué fue primero? ¿La canción? ¿O hiciste? ¿O el título? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que...? No, no Lo primero fue el libreto El libreto Y después fueron las canciones Porque son varias Está Comelona Como la cantó Hay muchas Hay uno que se llama Mucho Macho Todas las canciones De la película Con excepción De la que vamos a ver al final Ahora al terminar el programa Que no se lo pueden perder Que es Jorge Aguilló Cantando una canción De Manzanero Y de hecho Le rendimos un tributo Otra vez a Jorge Aguilló Nunca vamos a cansar De rendirle tributo Por supuesto a Jorge Aguilló Todas las demás Sí Son canciones tuyas Sí ¿Cuántas canciones tú tendrás? Uf Está como Rosendo Rosel No sé Yo quiero Que tiene también Cientos de canciones Yo tengo Bueno en realidad tengo Yo no sé Imagínate Tengo nueve musicales hechos Y cada musical Tiene más o menos De 27 a 32 Que lo hemos oído bien Que se la Aquí hay uno incluso Dedicado a Martín El único musical Estilo Broadway Y yo Ese nombre Estilo Broadway Pues lo emplante Yo acá hace muchos años Es el único musical Que se ha escrito Sobre la vida De José Martín Exacto Puse a cantar Al maestro Puse a cantar A Maceo Puse a cantar A todos los patriotes Te digo O me matan Y gracias al Señor ¿Y cómo salió? Gracias al Señor Nos recibieron Porque se ha hecho Con mucha dignidad Y mucho respeto Eres también El que originó El que hizo El parque Histórico De la cultura cubana Que está ahí En Hayalia Drive En las 54 calles En el norwest Y la nueva avenida Del South East O sea Vas por Leyún Y cuando doblas Ves el parque ahí Eso fue Tremendas cifras Cifras impresionantes Gracias Pedro Espero que te tengamos aquí Otra vez en algún momento Muchísimo Sigue viendo el programa Por supuesto Yo lo adoro Y de verdad Y le digo a todos ustedes Que sigan Un televidente de lujo Sigan cooperando con esto Porque es maravilloso Este traje de Sartori Amici En el International Mall Y ahora está Incluso está en Facebook Pueden ver a Sartori Amici En Facebook No me canso de decir Cuán agradable Es que nos dejen entrar Cada semana en sus hogares Con este mensaje De Cuba Que vienen imágenes Lo cual Es irreprochable Nos vemos en la próxima Y gracias No Vámonos con Olga Guillot Perdón En la película también En la película Que canta Una canción de Manzanero Bien famosa Ustedes la van a identificar Inmediatamente Gracias 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 Gracias